¡Hola! Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Activa tu Arrilla, como todos los martes y jueves en punto de las 3.30 pm. El día de hoy seguiremos hablando acerca de los valores, así que recuerden que si buscan un programa muy divertido, están en el programa correcto y no le vayan a cambiar. ¡Activa tus sentidos! ¡Activa tu Arrilla! Así es amiguitos, bienvenidos a este subprograma que es Activa tu Arrilla. El día de hoy seguiremos hablando acerca de los valores, pero antes me gustaría recordarles que tenemos página de Facebook que es Activa tu Arrilla Oficial. No se olviden de darle me gusta y compártanos todo lo que ustedes quieran, alguna sugerencia, alguna foto, algún juego, algún acertijo, lo que ustedes quieran. Nosotros encantados de leer sus publicaciones. También agradecer a nuestros amigos de Cuquitos Peluchitos por todos los premios que nos mandan con muchísimo cariño para todos ustedes. Y vamos a saludar al Dr. Schumacher porque nos tiene una sorpresota y yo ya estoy muy ansiosa por saber cuál es. Así que doctor, ¿nos puede contar cuál es la sorpresa? Claro, 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 niña, claro que sí. La sorpresa, nada más ni nada menos que soy yo. No, no se crean, la sorpresa es muy grande y la sorpresa es una sorpresa, pero sorpresiva, de veras, es una cosa maravillosa, estoy emocionado, estoy emocionado. Y ustedes van a saber por qué. Miren, les voy a dar una pista. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? ¡Coyotes, niños, coyotes! El próximo sábado van a iniciar la temporada de clausura a los coyotes Laxcala en nuestro majestuoso Estadio Tlauicole. ¡Ah, qué emoción! ¿Pero qué? Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Pues, ¿qué? Que les vamos a dar cinco pases dobles a los primeros que hablen. A los primeros cinco les vamos a dar cinco pases dobles, pero tienen que decir algo muy importante. ¡Vamos a apoyar a coyotes! ¿Eh? ¿Eh? ¡Abusados! ¡Vuelvo a repetir la frase! ¡Vamos a apoyar a coyotes! ¡Eh, je, je! Así que el próximo sábado a las seis de la tarde en el majestuoso Estadio Tlauicole, que hasta se me trama la lengua de la emoción. Vamos a apoyar a nuestros coyotes. ¿Eh? Contra Coatzacoalcos. En la temporada pasada nos derrotaron allá en Coatzacoalcos, Veracruz, pero ahora aquí los vamos a derrotar. Claro, con el apoyo de todos ustedes. Y como decía Lili, vamos a platicar acerca de los valores. De los valores. Y voy a hablar acerca del valor de la lealtad. Que Tlauicole tiene mucho que ver con ello. ¿Eh? Ya saben, ya saben. Así que la frase es, vamos a apoyar a coyotes. Y vamos con Lili también. ¡Ah, coyotes! Wow, ¿qué les pareció, amiguitos? Esta sorpresa está increíble. Así que si ustedes quieren ir al partido de nuestros queridísimos coyotes, llamen aquí al programa y digan, vamos a apoyar a coyotes. Porque yo sé que ustedes tienen muchísimas ganas de ir para apoyarlos. Así que llamen, los invito. Y también para que participen en los retos de la Ardilla. Las cinco pases dobles, amiguitos, tiene todo el transcurso del programa. También nos pueden escribir vía Facebook. No se olviden, activa tu ardilla oficial. ¿Y qué les parece si vamos a ver nuestro primer acertijo? ¡Oye, oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Encuentra en la palabra, ultramarinos, cinco palabras más. ¡Activo tu ardilla! ¡Activo tu ardilla! Este reto está muy fácil, este acertijo. Yo los invito a que nos escriban a través de nuestra página de Facebook y también que llamen aquí al programa, porque yo ya encontré algunas palabras. Está muy fácil, así que yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a obtener las respuestas súper rápido. ¿Verdad, doctor? Así es, así es. ¡Ay! Creo que me emocioné demasiado. Y ya para mi edad, como que ya es peligroso, ¿verdad? Es que estaba emocionado porque el próximo sábado van a jugar coyotes. Oigan ustedes, ya hace un rato les dije acerca de la lealtad, pues fíjense que Tlauicole fue un guerrero de origen otomí que representaba aquí a Tlaxcala y después se fue a participar con otros ejércitos. Pero para regresar a Tlaxcala no quería regresar como un traidor. No, porque los tlaxcaltecas no somos traidores. Hay que estudiar la historia. Yo ya me siento tlaxcalteca. Y entonces Tlauicole, Tlauicole dijo, prefiero morir antes que regresar a mi patria como traidor. Eso es lealtad a su patria, lealtad a un equipo, lealtad a nuestros compañeros, a nuestro equipo de trabajo. Siempre seamos leales. No hay que cambiar de un lado y de otro. No, hay que ser siempre leales. Es un valor. La lealtad. Y Tlauicole la tiene. ¡Vamos con Lili! Así es, estaremos hablando acerca de la lealtad, la responsabilidad, la honestidad y un valor muy importante que es la solidaridad. Pero creo que tenemos una llamada y vamos a ver quién es. Hola, ¿cómo te llamas? Hermos. Hola, menito. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fui en la escuela? Muy bien. Qué bueno, menito. Y bueno, ¿quieres jugar un reto de la ardilla? Sí. Bueno, menito, pues el reto del día de hoy trata acerca de que tienes que encontrar la imagen que esté relacionada con el valor de la responsabilidad, ¿va? ¿Va? Sí. Bueno, menito, mucha suerte y vamos a verlo. ¿Qué imagen representa la responsabilidad? La 1 y la 3. ¿Seguro? Solo puedes escoger una imagen. Ahora sí, menito, se termina el tiempo. ¿Cuál es la respuesta, menito? La 3. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues vamos a ver la respuesta. Así es, menito. Tiene que ver con la responsabilidad, porque podemos observar a la niña que está doblando su ropita, es responsable con las obligaciones que debe hacer en su casa. Sí. ¿Quieres mandar algún saludo, menito? ¿Quieres mandar algún saludo, menito? Sí, para mi tía que está acá con nosotros, para mi abuela, para mi mamá y para mi hermanita Fati, para este jurado, para Padme, para ti y para el doctor Schumacher. Muchas gracias, menito. Muchísimos saludos y un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Adiós. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Sí, gracias. Adiós. Y bueno, amiguitos, vamos a ver la repetición de nuestro primer acertijo y para eso los invito a que activen muy bien sus sentidos y que activen muy bien su ardilla. ¡Oye, oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Encuentra en la palabra ultramarinos cinco palabras más. ¡Activo tu ardilla! ¡Activo tu ardilla! Recuerden que son cinco palabras que se derivan de la palabra ultramarinos. Pueden tomar una hojita y un lápiz y anotarlas para que se les haga muchísimo más fácil llamar al programa y decirnosla. Pero, ¿qué creen? Vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos con muchísimas más sorpresas. ¿Y qué creen? Tengo otra historia que contarles, así que activa tus sentidos. ¡Activo tu ardilla! ¡Activo tu ardilla! Hola, amiguitos. Ya regresamos y recuerden que estamos regalando cinco pases dobles para asistir este sábado al partido de nuestros queridísimos coyotes. Recuerden que lo único que tienen que hacer es llamar aquí al programa y decir vamos a apoyar a coyotes y así ya van a obtener su pase doble. Así que, anímense y llamen aquí al programa para que puedan asistir este sábado a apoyar a nuestros queridísimos coyotes. Por lo mientras, vamos a ver nuestro segundo acertijo y activen muy bien sus sentidos. Activen muy bien su ardilla. ¡Oye, oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Soy animal en el campo, soy pintura en la ciudad y mi nombre, como dice Braulio, en esta diminuancia está. ¡Activo tu ardilla! ¡Activo tu ardilla! Ahora sí, ya están los dos acertijos. Si ustedes ya tienen las respuestas, no olviden llamar aquí al programa también para participar en los retos de la ardilla que están súper, súper divertidos. Y hablaremos acerca de la responsabilidad. En los programas pasados estuvimos en una obra de teatro acerca de los derechos humanos. Todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Una de ellas es asistir a la escuela. Y derivado a la escuela, tenemos la responsabilidad, que es un valor de cumplir con nuestras tareas y también en nuestra casa, ayudar a nuestras mamás, tendiendo nuestras camas, ayudándolas a lavar los trastes, barriendo. Esa es nuestra responsabilidad. Recuerden que es muy bueno ser responsables y también honestos, ¿verdad, doctor? ¡Qué bien, qué bien, Lili! Muy bien, así es, así es. Fíjense que siempre como que protestamos y como que siempre queremos que nos hagan caso y queremos que se cumplan nuestros derechos, ¿verdad? Pero también tenemos responsabilidades, responsabilidades. Y claro, los niños llegan y avientan la mochila. Y la mamá le dice, por favor, levanta tu mochila, haz tu tarea. Ahorita, ahorita. Esa es falta de responsabilidad. No, niños, no. Hay que ayudar a papá y a mamá en los quehaceres de la casa. Porque también, como decía Lili, tenemos derechos, pero también obligaciones. Y algunos veo que por aquí, nada más así que, ¿qué cosa? Hay que llegar puntual. La puntualidad también es una responsabilidad. ¡Claro, sí! Y recuerden ese lema tan bonito del gran benemérito de las Américas, don Berlito Juárez, que decía entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y la paz también es un valor. Y el derecho también. Y el respeto también. Y el cuento que les voy a contar, algo maravilloso, extraordinario, es algo muy sencillo. Un día, Arlequín estaba jugando con su corazón. Sí, Arlequín empezó a jugar con su corazón. Y lo aventaba de un lado y lo aventaba de otro. Y de pronto, a este corazón le salieron alas y se fue volando. Así como ustedes lo oyen. Entonces, su novia, que era colombina, rápidamente llegó a su ayuda y le dijo, Arlequín, ¿qué hiciste? Ah, pues jugué con mi corazón y le salieron alas. Ay, colombina como tanto lo amaba, empezó a buscar un corazón de un lado, de otro, de otro, y nunca lo encontró. Hasta que finalmente el corazón de Arlequín estaba en un árbol. Colombina como pudo, rescató el corazón y se lo dio a Arlequín. Le dijo, ten tu corazón y no andes jugando con él, porque yo te amo, pero ten el corazón. Arlequín se quedó muy contento, pero colombina lo vio y dijo, si hoy jugó con su corazón, con mi amor, va a seguir jugando mil de veces. Y así que, colombina dijo, es mejor que aquí quede todo. Y se fue. Y Arlequín le dijo, pero ¿por qué te vas, colombina? No te vayas. Y colombina le dijo, me voy, porque si hoy jugaste con tu corazón, vas a seguir jugando. Y ahora ya no, ya no te quiero, ya no te amo. Ahora el que amo es a Pierrot, ¿sí? Y apareció Pierrot y se fue con colombina. Y Arlequín se quedó solo, 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 triste y llorando. Porque no hay que jugar con los sentimientos de las personas. Y el amor es un valor. He dicho. Ahora vamos con Lili. Así es, doctor. Yo también les tengo un cuento. Pongan muchísima atención porque tiene que ver con un valor muy importante. Hace mucho tiempo, había un niño llamado Alan. Ese niño era muy, pero muy rebelde. Un día su mamá Elsa le dijo, oye Alan, ayúdame a tender la ropa, por favor. Alan le dijo que no. No fue respetuoso con su mamá y simplemente le dijo no. Se subió a su cuarto y se encerró. Su mamá muy triste, tendió la ropa y continuó con su día. Una vez, la amiga de Alan, María, le dijo, oye Alan, si no eres solidario con las demás personas, eso no te traerá nada bueno. Alan la ignoró porque era muy rebelde. Siguió con su camino. Alan, iba caminando por la calle cuando de repente un señor se lo acercó y le dijo, hijo, por favor, ayúdame a cruzar la calle. Las piernas no me funcionan muy bien, me rompí una. Alan lo ignoró, empujó al señor y siguió caminando. María observó la actitud de Alan. Le dijo, Alan, te recuerdo que si no eres solidario con los demás, si tampoco eres respetuoso, no te sucederá nada bueno. Un día Alan estaba jugando fútbol, cuando de repente le dieron una patada y se rompió la pierna derecha. Tenía muletas y así asistía a la escuela y caminaba. Un día de repente, él quería cruzar la calle. Y a todas las personas que pasaban, él les pedía ayuda. Todas las personas con actitud muy negativa y muy enojada, les decían que no. Alan les rogaba que por favor le ayudaran a cruzar la calle. Y las personas, como venganza que Alan nunca los quiso ayudar, les decía no. De repente, la amiga de Alan, María, era de muy buenos sentimientos, todo lo opuesto a Alan. Lo ayudó a cruzar la calle y les recordó. Alan, te dije que si no eras respetuoso y solidario con las demás personas, no te traería nada bueno. ¿Entendieron la historia? Recuerden que debemos ser muy solidarios con las demás personas y recordar que como queremos que nos traten a nosotros, debemos tratar a las demás personas con respeto y con solidaridad. ¿Y qué creen? Vamos a ver nuestro segundo acertijo. ¡Oye, oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Soy animal en el campo, soy pintura en la ciudad y mi nombre, como dice Braulio, en esta diminuancia está. ¡Activo tu orilla! ¡Activo tu orilla! Estuvieron muy bonitos los cuentos de hoy, ¿verdad, doctor? Así es, una cosa extraordinaria, maravillosa. Y recuerden, niños, hay que portarse bien, ser amables con las personas y por favor, no dejen de llamar para sus boletos. Ya hablaron, porque recuerden, el próximo sábado nos vemos allá, a las seis de la tarde, en el majestuoso Estadio Tlahuicole para apoyar a nuestros coyotes. Y recuerden, portense bien, si quieren que papá los lleve al partido, habrá que apoyar, hacer el quehacer y cumplir con sus tareas. ¿De acuerdo? Y mientras vamos con Lili. ¡Coyotes, coyotes! Así es, doctor, y también ser muy honestos, porque no podemos engañar a papá o a mamá, diciéndoles que ya hicimos la tarea cuando realmente no la hemos hecho. Así que hay que ser responsables, honestos y solidarios. Y vamos a ver las respuestas de nuestros dos acertijos. Recuerden, si ya llamaron aquí al programa y nos escribieron a través de nuestra página de Facebook, no se preocupen, ya están participando en nuestro sorteo. Al igual que los cinco pases dobles de nuestros queridísimos coyotes, a los que ya llamaron, no se preocupen, ya tienen asegurado su pase. Así que vamos a ver las respuestas. ¡Oye, oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Encuentra en la palabra ultramarinos, cinco palabras más. Ultra, mari, no, trama, rama, ama, amar, ma y marino. Soy animal en el campo. Soy pintura en la ciudad. Y mi nombre, como dice Braulio, en esta adivinancia está... Yo soy la cebra. ¡Activo tu orilla! ¡Activo tu orilla! Así es, amiguitos, ya casi se termina el programa, pero claro, no nos podemos ir sin mandar los saludos, así que me gustaría invitar al Dr. Schumacher para que pase aquí conmigo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí estamos. Oiga usted, ¿y usted es responsable? ¿Sí? Sí, claro que sí. Y lo he visto y lo he notado que usted siempre cumple con la tarea y algún ejercicio que le pongo, así lo hace usted y también alguna investigación. Y eso se merece una estrellita. ¿Dónde está la estrellita? Aquí está la estrellita. Se la voy a poner. Solamente aquel que es inteligente y obediente verá la estrella. Aquel que no es inteligente ni obediente, pues no va a ver nada, ¿eh? Saludos, saludos y aquí vamos a mandar saludos. Y es al igual que nuestros amigos cuquitos peluchitos, que son muy responsables y muy honestos, muy solidarios y nos envían todos los regalos para ustedes. Les mandamos muchísimos saludos y un fuerte, fuerte abrazo de ardilla. Muy bien. Y bueno, pues vamos a mandar también saludos a la familia Paredes Muñoz que el otro día les mandé saludos y que no los vieron nada. Digo, yo no los entiendo. ¿Qué responsabilidad deben de ver el programa? Les lo debe aquí en la urna para ver quién es el ganador o la ganadora de este día, de este día. Vamos a ver. Vamos a poder. Un saludo a nuestra amiguita Karen, a nuestro amiguito Zahida Alonso, a nuestro amiguito Jonás Meneses en Poateca, que nos ve desde Apisaco y quiere mandar saludos a su amigo Oscar Minor García. Muy bien. A nuestro amiguito Guillermo Cortés Flores, a nuestra amiguita Alexa Maldonado Pérez y a los que llamaron para su pase doble para asistir este sábado a ver a nuestros queridísimos coyotes, a nuestro amiguito José Giovanni Hernández y nuestro amiguito José Yelicia Hernández Tec. Oigan, pero ¿sabe qué? ¿Cuándo van a recoger los boletos? Pueden venir mañana a recogerlos. Durante todo el día pueden entrar a producción en áreas de oficina y preguntar por su pase doble para asistir este sábado a ver a los coyotes. Ahí voy a estar y los voy a saludar. Me van a conocer rápidamente. Entonces vamos a apoyar a nuestros coyotes que se inaugura el torneo de clausura. Muy bien, eso es. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. Adelante, niña. Adelante. ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestro amiguito Jonás Meneses en Puatecas que nos ve desde Apisaco. Muchísimas felicidades. Puedes venir a recoger tu premio el próximo martes a partir de las 3 de la tarde aquí en las instalaciones de la televisión de Tlaxcala. Recuerda que tienes una semana para recoger tu premio, si no, otro amiguito se lo podrá llevar. Y los boletos mañana hay que recogerlos porque los van a recoger el lunes pues ya no va a haber partido, ¿verdad? Mañana porque el sábado a las 6 de la tarde nos vemos allá en el Estadio de Trabicole. Pero hay que ser muy responsables. ¿Está usted de acuerdo, niña? Así es. Responsables. Sean muy responsables de venir a recoger sus boletos y también de recoger sus premios. Hagan sus tareas, sean muy solidarios y sean honestos. Y viste usted que habló usted de la solidaridad y es muy bonito, ¿eh? Porque viste usted que luego vamos al estadio y entonces ha quedado muy bonito. Pero hay personas de la tercera edad que van subiendo, ¿verdad? Y los jóvenes, ¡arriba, seguidado, regala! No, no, tranquilos, tranquilos. Yo creo que hay que ayudar a las personas de la tercera edad para que lleguen a las gradas, se sienten y disfruten del partido. ¿De acuerdo? Hay que ser solidarios, respetuosos y no ofender al equipo rival. Vamos a apoyar a nuestro equipo. Al equipo rival no hay que decirle groserías ni cosas de esas. Eso no se vale porque eso entra dentro de los valores. Vamos a apoyar a nuestro equipo, que gane, que le ponga muchas ganas y que saquemos el triunfo. Así es, doctora. Apoyar a los coyotes y recuerden, activa sus sentidos. ¡Activa tu ardilla!